Cinco casos de influenza se han registrado en Coahuila hasta la fecha, aunque no adquirieron niveles de gravedad, informó la Subsecretaría de Salud que prevé que aumentarán por el frío. Ya tenemos reportados cinco casos de influenza. Estamos empezando la temporada y como he dicho en otras ocasiones, y les pido me permitan repetirlo, tenemos que acostumbrarnos a que la influenza es un padecimiento normal en todas las temporadas de invierno, normal en todo el mundo, sobre todo en los países fríos, porque son padecimientos virales. No tenemos medicamentos específicos contra los medicamentos virales. Solamente hay un medicamento para currar la influenza más agresiva. Del medicamento que usamos en los cuadros de influenza AH3N2, AH1N1, que es el Tamiflu. En los demás cuadros virales el tratamiento es sintomático, pero debe ser consultado por un médico. Va a haber más casos. Nada más lo que la Secretaría siempre procura, en lo que siempre nos esforzamos, lo que siempre es la tarea de nosotros, evitar que se salga de rangos controlables del número de casos. Agregó que sigue la campaña de vacunación y en este momento hay vacunas y van a llegar más en noviembre y diciembre. Vayan a vacunarse niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que tengan problemas de inmunodeficiencias o enfermedades crónicas como la diabetes. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.